Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao No ves que va la luna, rodando por callao Que un coro de astronautas y niños en un vals Me baila alrededor, vení, baila, vení Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro a Buenos Aires, el nido de un borreón Y a vos te vi tan triste, vení, baila, sentí El loco berretín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sabana vendré En un poema trombona de velarte el corazón Loco, loco, loco Como un acróbata de mente saltaré Por el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí Tu corazón de libertad ya vas a ver Quéreme así piantao, piantao, piantao Trepate hasta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá Volá conmigo ya, vení, volá, vení Quéreme así piantao, piantao, piantao Y abrite a esos amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, bolas en ti Tra la la, la 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 Dala Tatao 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 Tatao